La localidad de Villa Escolar se encuentra ubicada al sureste de la provincia, a 70 kilómetros de la ciudad de Formosa. Forma parte del departamento Leicí. El nombre Villa Escolar hace referencia a la aldea primitiva que se transformó en villa cuando aumentaron sus pobladores y se dio inicio a la mensura en el año 1933, en tanto que Escolar hace alusión a la institución educativa fundada en el año 1921. Es la escuela primaria número 52, ingeniero Julio Henry, que pertenecía al plan quinquenal del gobierno del general Juan Domingo Perón. En una época se había creado la escuela, se funda la escuela, y la gente empieza a habitar este lugar y hace sus casas alrededor de la escuela, de ahí el nombre de Villa Escolar. Se la conoció justamente por eso, porque era una pequeña población que se había sentado alrededor de la escuela. Eran gente que trabajaba en el campo y para que sus niños estuvieran más cerca de la escuela, entonces hicieron su casa alrededor de la escuela. El nombre ingeniero Julio Henry justamente viene de un ingeniero que había trazado las calles de este pueblo y en honor a él, la escuela lleva su nombre. 222 alumnos acuden diariamente a la institución educativa. Es una escuela de jornada completa. Nuestra escuela es la número 52, ingeniero Julio Henry. La escuela cuenta con el servicio social nutricional, también cuenta con la ayuda provincial, por ejemplo, de guardapolvos, útiles. La escuela secundaria número 20, doctor Nicolás Avellaneda, comienza sus actividades en el mes de marzo de 1978. En el año 2010, es reinaugurada por el gobierno de la provincia de Formosa. La historia reciente está escrita también a base de logros. La institución ha trabajado con el alumnado en diversos proyectos relacionados con los hallazgos de los restos fósiles en Villa Escolar. Proyectos como Fósiles en el Río y Valoremos Nuestro Patrimonio fueron distinguidos con diversos premios a nivel nacional. El Museo Provincial de Ciencias Naturales fue inaugurado en el año 2013, luego de que se hallaran en la ribera del río Bermejo, jurisdicción de la localidad de Villa Escolar, restos fósiles de animales prehistóricos. Nos encontramos en el Museo de Ciencias Naturales de la provincia de Formosa, que está abierto al público desde el 2013, desde septiembre de 2013. Y bueno, aquí lo que podemos ver son colecciones, lo más abundante en este museo es la colección de vegetales y animales fósiles que se encuentran en las barrancas del río Bermejo. Bueno, estas colecciones fueron justamente descubiertas en las barrancas, un poco por casualidad, un poco también porque veníamos siguiendo esta huella que por ahí se daba en la ciudad del Colorado, que cuando se efectuaba alguna obra de agua o de lo que sea relacionado con el río Bermejo, por ahí daban por casualidad con algún resto fósil. Entonces, bueno, la pregunta fue, si aparecen en el Colorado, ¿por qué no pueden aparecer también en esta zona? Y a partir de eso se agudizó la vista hasta que, bueno, apareció el primero allá por julio del 2004. Y de ahí a la fecha, bueno, tenemos la colección de 145 ejemplares ya colectados. Villa Escolar cuenta además con un moderno polideportivo municipal. Hoy en día podemos hablar también de los distintos niveles educativos que están funcionando en nuestra pequeña localidad. Si bien contamos con escuelas de nivel preprimario, primario, secundario, también tenemos la gran suerte de contar de hace cuatro años con el Instituto Superior de Formación Docente, que funciona como extensión náulica de la localidad de Misión Laicí. Es un instituto que surge con el gran esfuerzo de la comunidad y el apoyo del Ministerio de Educación y el gobierno de la provincia que hizo posible que en nuestra localidad podamos contar con lo que tiene que ver con la formación superior. Actualmente contamos con dos carreras que funcionan en la localidad. Tenemos un profesorado de educación primaria y tenemos el segundo año, una segunda corte de una Tecnicatura Superior en Producción e Industrialización Fruto-Hortícola, lo cual hace que nuestros jóvenes y todas las personas que quieran estudiar no tengan que emigrar hacia otros centros y puedan cumplir con su formación y puedan cumplir con el sueño de seguir estudiando en su localidad. El proyecto provincial se despliega y cobra vida en cada punto cardinal de Formosa, poniendo en acción los principios y fundamentos de equidad e igualdad de oportunidades, conjugando ideas y prácticas en beneficio de su destinatario directo, el pueblo formoseño. ¡Gracias!